El auditorio cívico Benito Juárez se vistió de gala con la presencia de 25 actores juarenses con la puesta en escena Pinocho el Musical. La historia llevada al cine en 1940 por Walt Disney relata la historia de una marioneta que busca convertirse en niño. Por lo cual ahora Fase Producciones pretende fomentar la cultura del teatro en esta localidad. Lo que más nos resulta satisfactorio, yo creo que es uno de los objetivos más importantes de la compañía TETAL porque yo creo que queremos crear espacios para que venga la familia y para que compartan un momento tan bonito y que juntos hagan una reflexión de todo lo que este tipo de obras trae, todos esos valores que junto con la educación que reciben de sus padres y con todos estos valores culturales, creo que lo conjuntan y nos sirve mucho para que la gente se vaya creando una cultura más rica y se hagan mejores personas. En las próximas semanas realizarán presentaciones tanto en esta frontera como en diversas partes del país. Estamos muy contentos por eso, tuvimos muy buena respuesta, faltan todavía ahorita dos funciones más y estamos ahorita ya preparándonos para dar el 100, el 200 y el 1000% en las demás funciones. Pepe el Grillo aprovechó para dar un consejo a los niños fronterizos. Juárez, yo les diría, pórtense bien niños, la verdad no todos tenemos un grito como Pinocho o un papá que nos quiera así y nos cuide mucho, tenemos que saber los peligros que hay en Ciudad Juárez, así que atentos, siempre con sus papás, volteen a los dos lados antes de cruzar la calle, diría, ¿no? Y pórtense bien, si no, les va a ir muy mal. Con imágenes de Irán Ábalos para Milenio Hey, Johnny Mata.